Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, señoras y señores. Me he equivocado. Ustedes se preguntarán qué está haciendo. Fue un tarijeño aquí hablándole en inglés. Es que con la media luna, ¿no ves que no estamos uniendo a Santa Cruz? Por eso, por si acaso, hay que aprender el idioma. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdadera razón para que esté aquí yo es pues para presentarles a estas lindas cantantes que están paseando en nuestro folclore por todo el mundo, ¿no ves? A ver, recibamos a la embajadora de la canción boliviana, Doña Azul Mayuga. Gracias Bolivia, gracias Papichu. Pero en el Japón me aplaudían más. Gracias, gracias. Yo soy la embajadora de la música boliviana. Yo le canto a los hermanos del alma. Cuando era niña, bien pobrera. Es por eso que me identifico con este show. En tu piel, en mi piel, Ayudarán la canción, dejará el sol en tus lágrimas, Como un rocío de amor, Como un rocío de amor, Como un rocío de amor. La, 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 la Luna quieta de mí te hablará, el sol ardiente mi canto tendrá. Ay, me he cansado. Gracias, Bolivia. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pusiste. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Soy la Enriqueta Ulloa, voten por el mil. Buenas noches, a ver, solonita, qué pues esto, qué pues esto, a ver, velorio, qué pues esto, mi amor. A ver, alegría, 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 alegría. Hay que alegrarse, mi amor. Échenme agua, échenme alcohol, échenme hombre, échenme cualquier cosa. A ver, alegría, tócate alguito, tócate alguito, tócate alguito. No, 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 cómo puede, me voy a tocar alguito. No, sonso, te estoy diciendo que toques alguito. Tocame alguito, tocame alguito, tocame alguito. ¿A ti? No, con la pique va a funcionar la gente. No seas sonso, te estoy diciendo que toque algo más alegre. A ver, vamos, por favor. A ver, vamos, la palma para alegrarnos. Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo, mi ordena, no estará. Mi río, mi sol, mi cielo, engrande, no estaré ral. Pero no eres Speechful. No llores, mi amor. No llores, mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le encontrán murales a nuestra vez, es equipa, un camaldurón, tiene años que uno, pueblo que necesita, ni a la pagada no volveré, ni a la pagada le he perdido nada, pronto volvamos, al pasar por tu balcón me tiras la vuelta. No me tiraste con tu corpiño, tirame con lo de adentro pa' que lo agarres con más cariño. Aro, 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 al pasar por el río se ha caído mi hielo, no importa tiene malla. La 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 No lleva gracias, no lleva gracias, no lleva gracias, les digo con mucho dolor, no lleva gracias. ¿Has visto un mitad? Sí. ¿Has visto mi amor? Sí. Alegría, 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 hay que alegrarse mi amor, hay que alegrarse. Mira, la vida es lo que ha hecho conmigo, cada día que pasa soy más linda y chura, en cambio contigo la vida se ha vengado mi amor. Ay, Enriqueta, vos bailando pareces un rascapiqui. Y tú pareces la nueva arquera de la selección nacional, parece. La tarjeta de Pokémon que le falta a mi hijo, ¿a qué había estado? Sí, yo parecería la nueva arquera, pero este parece el Inver Gutiérrez. Gracias. Además, mamita, por favor, más cordura. Gorda te voy a dar, gorda te voy a dar ahorita. ¿Qué rato te he dicho gorda, Enriqueta? Lávate los oídos. Para que te sepas, yo me lavo mis oídos, por lo menos cuatro veces al día. Cada, cada, me lavo, me lavo los oídos. Más bien, tú lávate tu boquita con agua de lechuga. ¿Con agua de lechuga? ¿Por qué? Para que tu sonrisa sea más linda y fresca, mi amor. ¿Sabe qué, mi amor? Tiene que, alegría, 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 alegría. Hay que alegrarse, por eso. No sé qué pareces con esas flores en tu cabeza, mami. Pareces maceta. Por allí te voy a sacar ahorita a vos, ¿sabes? A barroa femenina, ¿qué eres, pues? ¿Qué parezco? ¿Qué parezco? Pareces maceta. Seguí buscando, vas a encontrar la raíz, mi amor. Aquí la has dejado. Llévate cajito para tu jardín. Mi quirquiña me va a salir. Por lo menos el huelito va a dar, pero... ¿Sabe qué, mi amor? Tiene que ser alegre, tiene que ser alegría, alegría. Hay que alegrarse de esta vida. ¿Qué más nos queda? Sí, tranquila. A ver, deja de saltar así. Pareces poligoma. ¿Qué parezco? ¿Qué? Poligoma. ¿Y tú pareces asquimoco? Me haces renegar. Además, ¿sabes una cosa? ¿Qué? No te rías, me vas a hacer salir del personaje. Yo también soy alegre. Sí, mira, cuando estás en estado de coma, debes ser alegre o así. Sí, bien alegre, doña Azulmita. Yo me canso de guitarrar cuando guitareo con ella. Se acalambra mi mano, che, tanto cantar. Ay, sí, cállate con Dorito. Además, le vamos a demostrar aquí a la rotondita lo que es alegría. ¿Qué cosa me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Rotondita. A su casa. A su casa. Rotondita te va a quedar el poncho ahorita a vos. ¿Tú sabes qué tiene la rotondita al medio? No. Un arbolito. A vos te han podado. Mi capitanazo. Ahí están los recomendaditos, ahí están. No seas metiche. A ver, ahorita vas a despegar vos ahí como ardilla voladora, ya estás ahí. A ver. Te voy a demostrar a vos y a la gente lo que es una canción, a ver. A ver, pajarraco, toca. Oye, sonso, defendete, pues. Defendete, sonso. Ay, este. ¿Qué? Desperta, pues. Ya. Este ha nacido y no se ha dado cuenta, creo, ahí. A ver, no le hagas caso a este tambor chapaco y toca. A ver, por favor. Esto es canción. Ahorita te voy a hacer sonar como Erke a vos, vas a ver. A ver, vas a ver. Dale, papito, toca. A ver, toca, pues. ¿Qué cosa fue? Lo que hemos ensayado. Sí, eso. Pero no es alegría. Esto es alegría. Boquerón abandonado, sin comandón y refuerzo. Boquerón abandonado, sin comandón y refuerzo. Eres la gloria, el soldado volvió. ¡Alegría, alegría, alegría! Soldado volvió. Esas palmitas. Pará, 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 pará. ¿Qué, pues? ¿Estás haciendo empanadas? ¿Qué estás haciendo? Así desempolvó. Las albóanas, mi empleada. Pago 650, ¿no quiere? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi amor? Tiene que tener alegría, alegría. Uno tiene que alegrar. ¿Qué, pues, esa canción? A ver, dice que el número uno es esa canción. Gracias, Bolivia. En la funeraria Valdivia, Pedro, mi amor. ¿Para que el muertito se muera más rápido? Boquerón abandonado. Y ahí recién, ahí. ¿Qué fue la canción del dúo con hipo? ¿Qué, pues? Boquerón abandonado. ¿Te gusta el Boquerón abandonado? Sí, me encanta. Sí, en voz me he inspirado. Yo seré Boquerón abandonado, pero tú estás sin comando ni refuerzo, mi amor. Ay, Enrique. A ver, mi amor. ¿Qué, pues, esa posición? A ver, ¿qué es esa pose, pues? Gracias. La novia del Cristo de la Concordia. Ay, su mamá. ¿Sabe qué? Anda, habla. Anda, habla con tu ginecólogo mejor, mi amor. ¿Por qué, pues? La T muy grande te ha puesto, pues. Con razón no se mueve cuando canta, pues. Su T es tan grande que haría... Y a vos no te han puesto la T, ¿no? Te han puesto la O. Saltas ahora, toin, toin. Alegría, alegría. Alegría, alegría, alegría. Ya no suena. Alegría, alegría. A ver si suena. ¿Sabe qué? ¿Qué? A su casa. Alegría, alegría. Es la edad, mi amor. No hay otra cosa. ¿Sabe qué, solmita? ¿Qué? Mami, ¿sabe qué? ¿Qué? Enrique, majaqueta. Subite a mi motoneta. Si tú eres mi amiga, mamita. Por eso no te he invitado a mi cumpleaños. Porque si vas, te van a confundir con la piñata. Yo tampoco te he invitado a mi fiesta. ¿Por qué, pues? Porque no ha llegado Halloween todavía, mi amor. ¿Sabe qué? Tengo que mejor, mejor, nos alegraremos, alegría, alegría. Mejor cantaremos juntas, mi amor. Ya para que la gente no crea que nos odiamos y lo confirme. Nos cantaremos juntas. Vamos a hacer un dúo. Yo canto y vos te callas, ¿ya, mi amor? Ya, mi amor. ¿Sabe qué, mi amor? Vamos a cantar mejor antes de que la gente se aburra. Porque vos contagias. Tienes una energía muy especial para contagiar. Eres cubier. Vamos a cantar esta canción mejor, alegría. Alegrate, pues. Alegrate, vos también. Son, son. Sí, ya. Sí. Ya. Alegría, alegría. Estamos en Cochabamba, no estamos en Tarija. Son, son. Ya, ya. A ver, alegrate. Avispate, avispate. Vamos a cantar entonces, canción. Échenle agua. Échenle nombre. ¿Sabe qué? Échenle ácido. No he traído monedas para ponerte, mi amor. Yo tampoco alcanza. Yo no traigo pitita porque si no de volantín te hubiera llevado, mi amor. ¿Sabe qué? ¿Qué? Mejor cantaremos, ¿ya? ¿Qué cantaremos? Che. Mejor cantaremos, si no vamos a terminar con un hacha en la cabeza. Vamos a cantar esta canción. A ver, cantaremos. Nos van a ayudar, por favor, alegranos. A ver, vamos. Esa alegría. Ahora sí, todos. Arriba, arriba, abajo, abajo. Al centro, al centro. Había sido contagioso, ¿eh? Dios mío, chica. A ver, con alegría. ¿Ustedes son sulmeras o son enriqueteras? ¿Son aburridas o son felices, como yo? A ver, vamos. Con más alegría. Arriba, arriba, abajo, abajo. Al centro, al centro. Y luego al centro. ¡Eso! Arriba, arriba. Abajo, abajo. Al centro, al centro. Y luego a derecha. Saca, 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 saca. Toma, 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 tú. Toma, 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 tú. Saca, 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 saca. Tumba, 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 ¡que viva la fiesta! ¡Vamos! Tumba, 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 ¡que viva Pico Show! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias!